¿Esto cuenta para hacer...? No, 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 no. No, 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 no. ¿Con qué exploración espacial has pensado alguna vez en unirte a la vanguardia? Ayudar a las colonias unidas, ganarte unos créditos, conseguir la ciudadanía... Espera, nací en la... ¿No debería tener la ciudadanía? Lo siento, pero no. La ciudadanía de las CEU se consigue con el servicio. Deberían haberte lo contado en las clases de civismo. Qué raro. Me encantaría. Excelente. Habrá que hacer algo de papeleo. Una orientación sobre las CEU, aprobar un examen y completar una misión de prueba. Tenemos que comprobar que podrás apañártelas ahí fuera. Hazlo bien y enseguida estarás ahí fuera manteniendo la paz. Recuerda, John, le necesito de vuelta en cuanto le hayas puesto ese modelito tan molón. Tranquila, Sara. Que no me olvido de ti ni de nuestros asuntos de después. Te lo prometo. Lo primero es lo primero. Ve a la sala de orientación e inscríbete en el terminal de registro. El sistema te indicará cómo seguir. Ah, y si ofrecen una recompensa por tu cabeza, vas a tener que arreglar las cosas con las CEU para poder unirte. Sí. Pero si tienes alguna pregunta, tú dime. En principio no. ¿Tienes alguna duda? Si no es un asunto oficial, quédate en el vestíbulo. ¿El examen para la vanguardia? Pulsa la opción sala de orientación de la vanguardia en el ascensor. Vale, en el ascensor. Cuídate. 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 ¿Sabes que en Londinium pasó lo que pasó por culpa de un general de las CEU? Se la entregó a esas cosas. Según uno de esos murales de... Hola. ¿Eh? Nadie sabe cómo viajan entre planetas. Espérate, que aquí no es. Eh, para la verdad, selecciono a corto el listamiento. Yo, Lobo, acepto. Puede dirigirse a la cámara de examinación. Registro aceptado. Ya puedes continuar con las exposiciones históricas de la sala de orientación o procedir con el examen. En 2150 la humanidad supo que la magnetosfera terrestre colapsó desde su fundación. En 2230 el colectivo Freestar fue fundado en 2180 y en 2240 las fuerzas de la casa van a los numerosos... Que a lo mejor esto me sirve. Los grandes pocos mundos colonizados se libraron de la guerra colonial. En mitad de la guerra colonial, una tragedia de otra indoleazotó lontimia. Tras la destrucción causada por la guerra colonial, las EU y el colectivo Freestar dejaron a un lado sus diferencias. La vanguardia nació en este nuevo mundo. La vanguardia. Una vanguardia nace siendo ciudadano de las colonias unidas. La única forma de... Te damos la bienvenida a la cámara de simulación de pilotaje. He pasado bastante tiempo en simuladores como este. Son sorprendentemente realistas. Pásatelo bien. Vale. Esta es la cámara de simulación de vuelo de nivel 18 En este momento, orbita alrededor de una recreación detallada de un mundo remoto Cuando quieras empezar, siéntate en el asiento destinado al piloto Ok El examen no tiene nada Derrota a todos los rangos de rivales posibles antes de que se desactive la nave Para aprobar, tienes que acabar con un mínimo de tres rangos de rivales Buena caza, aspirante Nuevos objetivos activados Objetivo detectado Objetivos eliminados Progreso registrado Rango 1 alcanzado Iniciando rango 2 Nuevos objetivos activados Los objetivos activados Detectado Vale Objetivo Detectado Objetivos eliminados Profesor registrado Rango 2 alcanzado Iniciando rango 3 Nuevos objetivos activados Objetivo detectado Objetivos eliminados Profesor registrado Rango 3 alcanzado Enhorabuena aspirante Has derrotado a suficientes rivales Como para aprobar el examen Si quieres conservar la puntuación actual Sal del simulador por la escotilla Pero también puedes quedarte E intentar superar los rangos restantes Vamos a salir ya Nuevos objetivos activados Ah, pues podría O sea, puedo hacerlo entero Si lo puedo hacer entero Lo hago entero Objetivo detectado Objetivos eliminados Progreso registrado Rango 4 alcanzado Iniciando rango 5 Vale Wow, wow, wow No nos invencionan Hostia puta Nada, está bien Hostia Esa era muy difícil Bueno, ahora sí Salir Hostia, vaya Vaya liada Enhorabuena aspirante Has aprobado Ve a hablar con el comandante Tu ala para recibir Los resultados finales Y el encargo de prueba También puedes probar de nuevo Con la simulación Si quieres obtener Una mejor puntuación Ah, sí, está bien Solo guardaremos Tu mejor puntuación No te voy a hablar con el comandante No te voy a hablar con el comandante No te voy a hablar con el comandante ¿Vale? Solo aquellos con asuntos oficiales de las colonias unidas pueden acceder. Mira quién ha vuelto. ¿Te ha ido bien en el examen? ¿O es que necesitas que te responda alguna pregunta? He terminado el examen de pilotaje y me han dicho que vuelva aquí. Ah, pues tus números acaban de llegarnos. ¿Todo listo para escuchar cómo te ha ido? ¿Vamos a ello? Pues vamos con ello. A ver, pues según los datos... Diste a todos los murales de la sala de orientación. Demuestra preparación y minuciosidad. Rasgos que la vanguardia valora sobremanera. Los resultados fisiológicos están dentro de lo esperado. En la armada no hay sitio para gente que se viene abajo en cuanto intenta dejar atrás un misil televerigido. Ahora, veamos qué has hecho con los enemigos. Rango 4. Rango 4. No está mal. Los técnicos hacen también pruebas para cada nivel del simulador. Te aseguro que en esa oleada son unos cabrones. Buen trabajo eliminándolos. Un gran trabajo. Puede que incluso te deje llevarme alguna vez. Así que, viendo tus resultados en conjunto y suponiendo que completes tu misión de prueba con éxito, podrías conseguir la ciudadanía de la SEU después de solo 10 años de servicio. Es lo habitual para tareas de combate. Pero gracias a tu rendimiento en el simulador, puedo ofrecerte una bonificación al firmar, para que te unas a la causa. 10 años pueden parecer muchos, pero vale la pena si lo que quieres es obtener la ciudadanía. Bien, me da a mí que tienes madera para servir en la vanguardia. Podríamos incorporarte como miembro provisional hoy mismo. Te daremos los créditos que te has ganado y luego te enviaremos a tu misión de prueba. Pero antes, todos los miembros de la SEU, provisionales o no, están obligados a prestar juramento. Y bien, ¿lo hacemos oficial? ¿Quieres comprometerte con la causa de las Colonias Unidas? Es una gran decisión. John, ¿no vas a hacer que mi camarada acabe firmando un contrato con el que luego os tendrá que vender a su abuela dentro de 5 años, no? Tenemos honor, Sara. Ganamos créditos de manera honrada. Venga, ¿acabamos con esto? ¿Qué? Fantástico. Entonces sígueme. Bueno, me vas a llevar donde estaban esta gente, ¿no? Ah, no. No estaría bien hacer esto donde no podemos ver las estrellas. Bien, levanta la mano derecha. El lema de la vanguardia es Supra et Ultra, más allá del deber. A eso nos dedicamos. Vamos más allá de los confines del ejército de las Colonias Unidas, con un honor y un deber irreprochables. ¿Juras proteger y defender a los ciudadanos de las Colonias Unidas, en la medida en la que tus habilidades te lo permitan, y velar por los valores de la vanguardia, honor, lealtad y autosuficiencia en todas tus acciones como parte de la Armada de las Colonias Unidas? Lo juro. Permíteme ser el primero en darte la bienvenida a la vanguardia de las Colonias Unidas. Ahora lo único que falta es encomendarte esa misión de prueba. Y ahora toca reparar las comunicaciones. Un grupo de Tau Ceti 2 quiere restaurar una planta de procesamiento de carne de la guerra colonial. En cuanto se instalaron, el sistema dejó de responder. El lugar está muy aislado, así que los mandos quieren que la vanguardia lleve el equipo de reparaciones, para asegurarse de que todos allí estén seguros. ¿Puede contar contigo la gente de Tau Ceti 2? Vamos allá. Ese es el espíritu. Dirígete al espacio puerto y habla con el jefe de equipo, Gerard. Él te dará el equipo de reparación y el kit de nuevo recluta. ¿Ah? Y tú adelanto. Empleate a fondo. Supra et Ultra. ¿1.000 créditos? No, 4.800 créditos. Gracias. No tenía pensado despeñarme hoy. Bueno. A ver... A ver...